Shalom Ubrahah para todos los que escuchen este video o este audio. Shalom and blessings to everyone of you who is listening to this video in audio. Abba Kados, nosotros estamos aquí como atalayas tuyos, cumpliendo tu voluntad. Holy Father, we're here as your watchman, fulfilling your will. Somos dos simples seres humanos que nos hemos dispuesto para que tú alertes a todos los que tienes que alertar. We are two mere men, two humans, who are just open and willing to do your will and to be obedient in alerting humanity. Primeramente a nosotros aquí en Israel. First of all, for us here in Israel. Y segundamente a todo ese remanente que tú tienes en los cuatro puntos cardinales. And secondly to that remnant that you have in the four corners of the earth. Queridos Ahim y Ahayyot, hermanos y hermanas. Sabemos que si estás viendo este video es porque te sientes identificado. We know that if you're watching this video is because you identify yourself. Sabemos que tenemos el más grande acontecimiento a la vuelta de la esquina. We know that we have a great event coming just around the corner. Estamos hablando de la venida del Mashiach de Israel. We are talking about the coming of the Messiah of Israel. Estamos hablando de la venida gloriosa de Yeshua, el león de la tribu de Judá. Y él va a venir a reinar, a gobernar sobre la tierra con vara de hierro. Y él está viniendo a reinar sobre la tierra con un scepter de arón. Y el Padre Celestial está preparando un séquito de bienvenida. Obreros, soldados, talmidín, discípulos de él. Y él está preparando trabajadores, soldados, espirituales, discípulos, personas que seguirán a él. Y cada uno de nosotros tiene que ser moldeado. Por eso, no te sientas sorprendido por las pruebas que estés pasando. Entonces, por eso, no te sorprendes por las pruebas que estás pasando. Todos nosotros las estamos pasando. Todos nosotros las estamos pasando. Vuestros servidores, quienes os están hablando en este momento, también las estamos pasando aquí en Israel. Todos nosotros que estamos hablando con ustedes ahora mismo, servidores del Señor, también estamos pasando por momentos difíciles. Pero debemos entender que son necesarias porque debemos ser moldeados a la estatura del Mashiach. Porque si vamos a ser escogidos para juntamente con él gobernar, tenemos que ser pulidos a su estatura. Porque si vamos a ser elegidos a la estatura de él gobernar, tenemos que ser formados a su medida. Los soldados del reino de los cielos. Los soldados del reino de los cielos. Tienen que ser al modelo del Mashiach. Tienen que ser realizados a la estatura del Mashiach. Y tenemos que saber que toda la obra que tenemos que realizar. Tienen que entender que todo el trabajo, todo el trabajo que tenemos que cumplir. Tienen que ser realizado como la hizo el Mashiach en los tiempos en que estuvo en la tierra. Tienen que ser realizado como el mismo ejemplo que el Señor, Yeshua, cumplió su rol aquí en la tierra cuando llegaron por la primera vez. Por amor a las almas. Por amor a las almas. Por amor único y exclusivo a las almas del Padre. Tenemos que hacer y servir por el amor de los seres humanos. Tenemos que entregarnos con ese único y verdadero propósito. Y tenemos que dar a nosotros con ese único y específico propósito. Por eso desde aquí, desde Israel, queremos alertar. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Somos seres humanos que necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Necesitamos obreros para lo que nos está ordenando el Padre Celestial. Necesitamos obreros para lo que nos está ordenando el Padre Celestial. Obreros que estén dispuestos a dar sus vidas. Obreros que estén dispuestos a dar su tiempo, su trabajo. Obreros que estén dispuestos a involucrarse en la voluntad del Eterno. Obreros que estén dispuestos a involucrarse en la voluntad del Eterno. Obreros que estén dispuestos a involucrarse en la voluntad del Eterno. A la verdad, la miez es mucha, más los obreros son pocos. Por eso estamos haciendo este video, Abba Kadoosh. Por eso en este video nos dirigimos a ti. Y por eso, Padre, venimos a ti. Venimos a tu presencia. Tú conoces las almas que lo van a ver. Y tú eres el único que nos puedes enviar los obreros que necesitamos en tu tierra. Porque solos no podemos hacer la obra que nos has encomendado. Igualmente, necesitamos el apoyo espiritual de todos ustedes. Estamos en la punta de lanza. Estamos en el lugar más difícil y más peligroso. Los ataques espirituales son el pan diario de nosotros. Las dificultades y las pruebas son el vivir diario nuestro. Estamos siendo pulidos y tratados por el Padre. Y somos seres humanos igual que cada uno de vosotros. Y somos seres humanos igual que cada uno de ustedes escuchan. Con debilidades. Con debilidades. Igual con talentos que Él nos ha dado. Y también con talentos que el Padre nos ha dado. No olvidamos nuestra condición de pecadores. No olvidamos nuestra condición de pecadores. Pero entendemos que somos pecadores redimidos por la sangre preciosa de Yeshua. Pero entendemos que somos pecadores redimidos por la sangre preciosa de Yeshua. Y algo es que estamos diciendo, Enos aquí, abacados. Sí. One thing we're saying to the Lord is, We are here, Lord. We are here. Si algo puedes hacer a través nuestro, aquí estamos. And whatever you can do, and whatever you will to do through us, We are here. Pero, por favor, si hemos hallado gracia delante tuyo, Que tu presencia, tu Shejinah, vaya con nosotros. Tenemos que aquí, desde Israel, levantarnos. Aquí, desde Israel, tenemos que levantarnos. Como atalayas. Y llamar a todos aquellos atalayas de todo el mundo. Y llamar a todos aquellos atalayas de todo el mundo. Y tenemos que organizarnos. Y obedecer lo que tú nos estás mandando. Y obedecer lo que tú nos estás mandando, Padre. Sabemos que muchos de ustedes están teniendo sueños. Sabemos que muchos de ustedes están teniendo sueños. Y muchos de ustedes están teniendo visiones y situaciones sobrenaturales. Y sabemos que muchos de ustedes están teniendo sueños y visiones. Y están experimentando eventos sobrenaturales. Y el Padre les está mostrando lo por venir. Y el Padre les está mostrando lo por venir. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el lugar donde se encuentra. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el lugar donde estamos. Todos aquellos que han tenido sueños y visiones saben de qué estamos hablando nosotros. Cada uno de ustedes que han tenido sueños y visiones, saben de qué estamos hablando. Porque estaba escrito en el libro del profeta Joel. Que él derramaría de su espíritu, de su rueda jacodes, y daría sueños y visiones. Que él derramaría de su espíritu, de su rueda jacodes, y daría sueños y visiones. Igualmente en el profeta Amos. Que él no haría nada antes en revelárselo a sus siervos, los atalayas. Que él nunca haría nada sin revelárselo a sus siervos, los atalayas. Hay una obra que hacer, atalayas. Tenemos que levantarnos y advertir a los que escucharán. Y necesitamos estar unidos y en un mismo espíritu. Necesitamos mucho tiempo de oración. Necesitamos mucho clamor. Necesitamos ayunar. Buscar su rostro. Vigilar. Pero también necesitamos actuar. Y también necesitamos actuar. Movilizarnos. Organizarnos. Ser sabios y prudentes, astutos como serpientes. Aunque seamos mansos como palomas. Y tenemos no solamente que creer en Yeshua. Y tenemos que creer en Yeshua. Sino creerle a Yeshua. Y también tenemos que creer en Yeshua. Hay una obra que hacer. Hay una obra que hacer. Una obra principal aquí en Israel. Hay que preparar lugar en el desierto para el remanente que él levantará en la tierra santa. Pero también hay una obra igual de importante en cada país donde será levantado un remanente. Y ese remanente que será levantado y guardado en el tiempo de la gran tribulación fuera de Israel es igual de importante para el Padre que los que estamos aquí en Israel. Y ese remanente que será levantado y debe ser salvado en cada país en el mundo es, para el Padre, solo tan importante como el remanente que estará aquí en Israel. Pero nosotros solos no podemos hacerlo. Tú, en el lugar donde te encuentras, no puedes hacerlo solo. Nosotros aquí en Israel solos no podemos. Necesitamos su ayuda. Necesitamos tu ayuda, Abacadosh. Necesitamos unirnos como remanente. Así seamos una manada pequeña como tú nos llamas, Yeshúa. Aunque podemos ser un pequeño grupo, pero todavía tenemos que estar juntos. Hay una característica principal que debe haber en nosotros. Hay una característica principal que debe estar en cada uno de nosotros. Una característica muy especial, adicional a la obediencia a tu Torah y a tus palabras, Yeshúa. Y esa característica es la que va a demostrar que verdaderamente somos tus talmidín. Y es el amor que tendremos los unos por los otros. Hablamos desde aquí, desde Israel. A todos los atalayas en los cuatro puntos cardinales. Ustedes no están solos. Ustedes no están solos. Ustedes no están solos. Igual que nosotros sabemos que no estamos solos. Contamos con el Creador de los Cielos y de la Tierra. Elohim no está jugando a volvernos locos con sueños y visiones. El Señor, Dios, no está jugando con nosotros, torturando nosotros, solo para darnos visiones, solo para nos llevar a locos. Él está trabajando seriamente en nosotros con un propósito. Él está trabajando en nosotros, un muy serio negocio, por un propósito muy específico. Es el tiempo de tocar trompeta y de hacerlo todos juntos. Es el tiempo de tocar la trompeta y de hacerlo unidos. Pero para eso tenemos que buscar su rostro y unirnos. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, de eso damos. Ustedes también cuentan con nosotros aquí en Israel. Ustedes cuentan con nosotros aquí en Israel. Ustedes cuentan con nosotros aquí en Israel. Pero nosotros también necesitamos contar con todos ustedes. Y tú, pero también tenemos que cuentan con cada uno de ustedes. Si tu presencia no ha de ir, no ha de ir delante nuestro, Abba, por favor, no nos muevas de aquí. Tenemos que llenarnos de su presencia. ¿Pero para qué? Para creer. Y para actuar. La obra que tenemos que hacer es muy grande. Y no tenemos mucho tiempo. Es una obra de amor y de misericordia. Es preparar lugar y refugio para el remanente. Y eso es preparar un lugar de refugio para el remanente. En tu país, donde quiera que te encuentres. Pero también, principalmente, aquí en Israel. Pero también, principalmente, aquí en el país de Israel. Abba, Cados. Necesitamos obreros. Necesitamos obreros capacitados. Necesitamos obreros aptos. Necesitamos obreros llenos de tu espíritu, de tu ruaja, Codes. Necesitamos obreros a los cuales tú llames. Necesitamos obreros con emuná, con fe. Necesitamos obreros con emuná, con fe. Y necesitamos que tú nos dirijas. Solo si tú nos diriges, podremos entender cómo hacerlo. Pero, por favor, hazlo. Por amor y misericordia a tus almas. Por amor y misericordia a tus almas. Por eso, nosotros necesitamos de ustedes. Somos dos atalayas aquí en Israel. Obedeciendo a la orden que recibimos del Padre. Necesitamos obreros. Necesitamos también patrocinadores. Abacados, la obra que nos encomiendas es muy grande. En Mateo 24. En el capítulo 37. Yeshua dice. Yeshua dice. Más como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros tenemos que entender. Ese mensaje profundo que Él nos da con esto. Él nos muestra lo que tenemos que hacer para prepararnos. Como dice en el libro de Daniel. Los entendidos entenderán. Por eso este mensaje puede sonar a locura para los que no son entendidos. Pero si tú eres un entendido, lo estarás entendiendo perfectamente. En el libro de Génesis en Bereshit 6, 21 y 22. Entendemos un poco más de lo que se refiere Yeshua cuando dice que la venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noah. Porque cuando venga la gran tribulación sobre toda la tierra. Para probar a todos los moradores. Para probar a todos los que vivan en la tierra. Pecadores y no pecadores. Creyentes y no creyentes. Obedientes y no obedientes. Obedientes y no obedientes. Porque todos seremos probados. Porque cada uno de nosotros será probados. Pero solamente habrá dos grupos de creyentes en ese entonces. Pero solo habrá dos grupos de creyentes en esos días. Los que estarán desesperados huyendo. Los que estarán desesperados huyendo. Sin saber a dónde huir. Sin saber a dónde escapar. Sin saber a dónde huir. Llorando, inclamando sin recibir una respuesta. Los que serán perseguidos, capturados y encarcelados. Los que serán masacrados y muertos en grandes genocidios. Los que estarán confundidos porque no quisieron escuchar. En síntesis, los que serán mártires y tendrán que perder su vida a mano del Antimachía. Y, en breve, los que serán los que serán mártires. De una manera muy horrible. Los que perderán sus vidas por las manos de los trabajadores del Antimachía. Porque no podremos dejarnos marcar por la bestia. Porque todo aquel que reciba la marca en su mano o en su frente perderá su alma. Porque todo el que reciba la marca irá al lago de azufre y fuego juntamente con todas estas entidades de las tinieblas. Por favor, entendamos que se nos viene una situación de vida o muerte. Por favor, entendamos lo delicado de la situación que está por empezar, que está por venir. Por favor, entendamos la magnitud de la situación que está en la mano. Porque si tú no obedeces, estarás dentro de ese grupo. Porque si no obedeces, estarás parte de ese grupo. Y solamente, solamente tendrás una salida. Para no perder la salvación de tu alma. Porque no habrá donde te puedas esconder. Porque no habrá donde puedas huir. Porque no importa donde te logres esconder temporalmente. Si no te preparaste antes, el hambre te hará salir. El hambre te rendirá ante los pies del anti-Mashiach. Es la única arma que el anti-Mashiach tiene contra los creyentes en Yeshua. Y es la misma estrategia que usó con Yeshua cuando lo tentó en el desierto. Cuando estaba en ayuno y el Mashiach tenía hambre. Y le dijo, si postrado de rodillas me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Eso mismo se te será ofrecido. Y tú tendrás mucha hambre. Y darás lo que sea por un mendigo de pan. O por una gota de agua. Pero solamente perdiendo tu vida, entregando tu vida, será la única forma de ser salvo. Porque si tú recibes el microchip, si tú recibes la marca de la bestia, habrás perdido todo. En el libro de revelaciones, tú encuentras todo. Léanlo, por favor. Muchos serán los que tendrán que emblanquecer sus vestiduras en la sangre del Cordero. En el tiempo de la gran tribulación. Porque se levantará este ser demoníaco. La bestia. Y marcará a todos, pobres y ricos, grandes y pequeños. Y nosotros no podemos recibir esa marca. Tú no puedes recibir esa marca. Perderíamos la vida eterna. Es algo de vida o muerte. No podemos dejarnos marcar. Y está escrito que nadie podrá comprar ni vender. Nadie podrá comprar ni vender. Sino los que tengan la marca de la bestia. Y vamos a lo que dice el libro de Bereshit de Génesis 6, 21-22. Será como los tiempos de Noach, dice Yeshua. Y que tuvo que hacer Noach para escapar del juicio. Tuvo que hacer una obra. Esa misma obra que tú tienes que hacer en tu casa. Esa misma obra que tú tienes que hacer en tu congregación. Esa misma obra que tú tienes que hacer en tu ciudad. O que tú tendrás que hacer en tu país. Esa misma obra que a nosotros nos ha ordenado el Eterno hacer aquí en Israel en sus desiertos. Construir un refugio donde albergarnos. Construir un refugio donde escondernos. Construir un refugio donde salvar nuestras vidas. Construir un refugio donde Él nos sustentará por tres años y medio. Porque ninguno de los que no entró en el arca pudo salvar su vida. Todos los que quedaron fuera del arca cuando Él hoy encerró su puerta perdieron su vida. Todos los que estaban fuera del arca cuando el Señor cerró la entrada al arca. Todos ellos perdieron nuestras vidas. Y yo les digo algo, todos los que no entren en esos refugios que nosotros como atalayas, que ustedes como atalayas allá afuera en sus países, construyamos en obediencia al Eterno y conforme Él nos está guiando, perderán sus vidas. Todos los que no están fuera del arca como en los días de Noa. Muchos salvarán sus almas pero tendrán que perder sus vidas, morirán decapitados conforme está escrito en las profecías. Muchos de ustedes van a salvar sus vidas. Pero tendrán que pagar un precio muy duro en la manera en que estén matados conforme a las profecías. Que fue lo siguiente que hizo Noaj 21 y 22 dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. No es un juego, es el mensaje del Padre para estos tiempos. Mira las noticias. La tercera guerra mundial nos está respirando al oído. La tercera guerra mundial puede suceder en cualquier momento. Mira a ISIS a Daesh. Mira a Daesh en Siria y en Irak. Y no solamente en Siria y en Irak. Ya debe estar en tu país. Están trabajando en todo el mundo. Van a ser los mejores obreros del anti-Mashiach y de la bestia. El Islam es el ejército que se está preparando y van a ser los mejores soldados en la gran tribulación al servicio de las tinieblas. ¿Tú crees que la persecución no ha empezado? No has visto las noticias. Hay cientos de creyentes, miles de creyentes en Yeshua que ya están siendo perseguidos, ya están siendo torturados y ya están siendo masacrados. Hay muchos creyentes que ya están siendo perseguidos, ya están siendo arrestados, ya están siendo torturados y ya están siendo masacrados. No es un juego, es un mensaje real del Padre. Este no es un juego, este es un mensaje real del Padre. Este es el mensaje. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para nosotros. Y este es el mensaje. Toma para ti mismo de cada comida que pueda comer, y lo vas a reunir para ti mismo, y será para ti y para ellos para comer. Y llévalo al lugar más lejos de las grandes ciudades que puedas encontrar o que el Padre te pueda proveer. Pero es el tiempo de hacerlo ya. Hay que ponernos manos a la obra. No podemos perder un minuto. No podemos perder un día. Todo lo que nosotros no guardemos, eso nos hará falta. Y así el 22. Y así hizo Noah, hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Y nosotros haremos así, Abacadus. Las tinieblas no tendrán misericordia. Todo creyente en Yeshua será perseguido. Como terroristas. Como ratas. Está escrito. Y se cumplirá. Hay que despertar. Las profecías no son un juego. Ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. ¿Dudas aún de que todavía no esté el mundo lleno de falsos maestros? ¿Haciendo negocio con vuestras almas? Engañándolos. Usándolos simplemente como comercio. Enriqueciéndose a costa de vuestros bolsillos. ¿Acaso los falsos profetas no están trabajando a su máxima expresión? ¿Acaso los falsos ungidos, en hebreo Mashiach, los falsos Mashiach, no están haciendo sus milagros? ¿O diciendo hacer sus milagros? ¿Acaso no estamos viendo guerras y rumores de guerras? ¿Nación contra nación? ¿Qué estamos esperando para actuar? ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando ser arrebatados para no pasar por la prueba que ha de pasar todo morador de la Tierra? ¿Estamos esperando para ser rapturados, para que estemos abiertos de todo lo que sucederá en la Tierra? A todos los que han sido engañados con esa fábula, yo les digo algo. Cada uno de ustedes que han sido decebidos por esa fábula, tengo esto para les decirles. Muchos van a renegar de su fe cuando vean ese gran fiasco. Muchos van a renegar de su fe cuando vean ese gran fiasco. Porque todos los habitantes de la Tierra pasaremos por ese periodo de prueba llamado la Gran Tribulación. Pero habrá una gran diferencia entre un grupo y el otro. Ya os hablé del grupo que no se apercibe. Que no creyeron. Que no construyeron un arca. Un refugio. Que dijeron, no va a pasar nada, él nos va a arrebatar. Con aquellos que no obedecieron. El Eterno les dará una oportunidad. Por su misericordia. Porque él no desea que se pierden. No desea que nadie, que ninguno se pierda. Es más, no desea que ninguno de nosotros tenga que perder la vida. Él no se alegra con los que pierden la vida, ¿eh? Como decimos, con los mártires. Él no se alegra con la muerte de ningún mártir. Pero será la última oportunidad por misericordia que tendrán. Ser decapitados. Como está escrito. Después de haber blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Después de haberse arrepentido de no haber escuchado a los atalayas. Después de haberse arrepentido de no haber obedecido y haber construido refugio y guardado alimento y agua. Después de haber pasado largo tiempo en campos de concentración. Después de haber sido violados, tanto hombres como mujeres y niños. Después de haber sido torturados. Después de haber sido torturados. Y de haber sido hecho con ustedes cualquier cantidad de vejaciones y cosas terribles. Y muchos no soportarán. Muchos preferirán recibir la marca de la bestia. Muchos preferirán recibir la marca de la bestia. Y muchos perderán sus almas por no haber obedecido. Pero pidieron esa forma de ser salvos por haber sido rebeldes y desobedientes. Pero el Padre no desea eso para los talmidín de su hijo Yeshua. Pero eso no es lo que el Padre quiere para los creyentes y los discípulos en su hijo Yeshua. Él no desea que perezcamos de esa forma. Pero no queremos escucharle. Se han apartado de su ley y de su Torah. No creéis a su hijo Yeshua. Le dices, Adon, Adon, pero no hacéis lo que él te dice. Aún no creéis a su advertencia de que tendremos que huir. Creéis a los hombres y a los teólogos. ¿Los hombres y los teólogos podrán salvar tu vida para que tu alma pueda ser salva? Ese es el primer grupo que aparece en Apocalipsis. De creyentes. Pero hay otro grupo. Los que guardan los mandamientos del Eterno y se mantienen la fe en Yeshua y obedecen. Los que escuchan el toque de trompeta y se aperciben. Los que actúan y hacen la obra que él está llamando a hacer. Los que tocan trompeta como atalayas y se convierten en los Noah, en los Noé de su casa, de su barrio, de su ciudad, de su país. Los que construyen esa arca donde refugiarse para ser guardados por el Eterno en la gran tribulación. Porque yo les digo algo. En los cuatro puntos cardinares de la tierra habrá remanente. Habrán obreros obedientes. Habrán noah que obedecerán, construirán, predicarán, levantarán voz de atalayas, guardarán alimento y agua y serán guardados. Serán guardados de la mano implacable de la bestia. Y serán guardados también de los juicios implacables del Eterno que serán derramados sobre todos los lugares excepto esos lugares de refugio. Habrá remanente y habrá refugios por los cuatro lugares cardinales de la tierra. Y allí por vuestra obediencia, el Eterno os sustentará por tres años y medio, por mil doscientos sesenta días, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También seréis probados allí. Porque uno será tomado y el otro será dejado. Porque una estará moliendo, dos estarán moliendo y una será tomada y la otra será dejada. Porque aún muchos huirán a esos refugios solamente para salvar sus vidas. Allí seremos seleccionados. Y de allí seremos tomados cuando venga Mashiach por segunda vez por medio de sus ángeles. Habrá un remanente en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Que guardarán sus mandamientos y la fe en Yeshua. Pero también habrá un remanente aquí en Israel. Y también habrá un remanente aquí en la tierra de Israel. Que nos mantendremos en sus mandamientos y en la fe de Yeshua nuestro Adón. Que nos mantendremos en los mandamientos de la Torah y en la fe de Yeshua. Y que prepararemos refugio en el desierto para cada uno de ellos. Lo haremos, Habacaduz. Lo haremos. Lo haremos. Lo haremos. Porque te creemos a ti. Creemos a tu Torah. Y le creemos a tu Hijo Yeshua nuestro Adón. Nuestro Melech. Tu Mashiach. Nuestro Rabí. Nuestro Rabí. Pero necesitamos de tu ayuda, Habacaduz. Todos necesitamos de tu ayuda. Provénos todo lo necesario. Provénos los obreros. Provénos los medios. Provénos las finanzas. Porque necesitamos comprar herramientas. Porque necesitamos comprar herramientas. Necesitamos dar vivienda a los voluntarios. Necesitamos dar una casa a los voluntarios. Necesitamos transporte para transportar el alimento. Y el agua. Necesitamos. Necesitamos recipientes para guardar el alimento y el agua. Necesitamos ir a los desiertos. Necesitamos escuadrones que vayan a trabajar. Necesitamos finanzas. Necesitamos salud. Necesitamos guianza. Necesitamos guianza. Necesitamos tiempo. Y por sobre todas las cosas, necesitamos en una fe. Te creemos. Te creemos. Te creemos. Ayuda nuestra fe. Por eso tenemos que unirnos. Por eso tenemos que unirnos. Ustedes nos necesitan. Y nosotros los necesitamos a ustedes. Por eso hoy en este video, Abacados. Hablamos a todos aquellos obreros. A que reciban tu llamado. Necesitamos obreros para esta obra, Abacados. Y hablamos a todos aquellos que han sido bendecidos por parte tuya de una forma grande y extraordinaria financieramente. A todos aquellos que han sido levantados en riqueza como administradores de tus recursos económicos. And we are calling all those who the father has given you a lot of riches. You know how to administer money. Necesitamos donantes. We need donors. Necesitamos patrocinadores. We need sponsors. Necesitamos comprar mucho, mucho, mucho alimento. Necesitamos transporte. Necesitamos transporte. Necesitamos poder financiar toda la logística. Necesitamos financiar todas las logísticas. Necesitamos gente capacitada. Y eso amerita manejar muchas, muchas finanzas, Abacados. Estamos acá. Cuentas con nosotros, Abba. Tú a través de Yeshua nos enseñas algo. Yeshua dice, Pedir y se os dará. Yeshua dice, Pedir y se os dará. Pedir y se os dará. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y estamos buscando. Estamos pidiendo. Y estamos llamando. Necesitamos esas finanzas y contamos con todos aquellos que están recibiendo ese llamado. No vamos a inventarnos estrategias. No vamos a jugar a pedir riesgos. No vamos a predicar textos bíblicos para sacar dinero de vuestros bolsillos. No vamos a inventar comercio. Vamos a creer en Elohim. Si hemos hallado gracia delante tuyo, Abba Kadosh. Que tu presencia vaya delante nuestro. Tú nos has ordenado hacer una obra aquí en Israel. Y apoyar a todos aquellos que las harán en sus lugares. Y para todo esto es necesario la economía. Y sabemos que tú la proveerás. Sabemos que tú hablarás a cada uno de aquellos que nos apoyará económicamente. Y creemos que tú hablarás a todos aquellos que nos apoyarán financiamente. Tenemos que estar unidos y trabajar en conjunto. Tenemos que estar unidos y tenemos que trabajar en unión. Abba Kadosh, gracias. Gracias, Padre. Porque sabemos que tú a través de este video. Sabemos que tú a través de este video. Estarás haciendo un llamado. A cada una de las almas. Que se unirán a esta obra aquí en Israel. De parte del Padre. Del Elohim de Abraham, de Hadid y de Jacob. Y en el nombre de su Mashiach. Yeshua, Hamashiach. Hago un llamado. A todos aquellos obreros. Que han de venir acá. Que han de hacer parte del remanente de Israel. Que han de retornar a la tierra de Israel. Hago un llamado a todos aquellos que se levantarán en cadenas de oración por nosotros. Hago un llamado a todos aquellos profesionales que vendrán a apoyar esta obra. Y hago un llamado a todos aquellos financieros. A todos aquellos bancos. A todos aquellos que han sido levantados en finanzas. Como administradores de las finanzas del eterno. Que habrán de apoyar esta obra financieramente. Y hago un llamado para todos aquellos patrocinadores y donantes. Y hago un llamado a todos aquellos que han de poner sus panes y sus peces. Así sea un pequeño grano de arena. Y hago un llamado a todos aquellos que han de dar su pan y sus peces. Para el Señor hacer los miracles. Aunque puede ser solo un pan de pan y solo un par de peces. Nada es demasiado pequeño para el Señor. Nosotros lo estamos dando todo. Nosotros lo estamos dando todo. Sabemos nuestra responsabilidad. Sabemos nuestra responsabilidad. Smulik y yo sabemos nuestra responsabilidad. Yo, Hanan y yo. Sabemos nuestra responsabilidad. Sabemos que si tenemos que dar aún nuestras vidas, tenemos que estar listos para ello. Pelearemos por las almas. Pelearemos por las almas. Levantaremos lugar en el desierto para el remanente de Israel. Y apoyaremos a todos aquellos atalayas que así mismo lo harán en sus países. Esa es la orden que hemos recibido del Padre. Esa es la obra en que Él nos ha involucrado. Esa es la obra en que Él nos ha involucrado. Y necesitamos de tu apoyo. Así sea, un grano de arena será importante para nosotros. Para terminar, quiero decirles que estamos orando por la persona que me ayudará con el email. Sé que por mis ocupaciones no puedo contestar a muchos de ustedes. Pero estamos a pocos días de que recibamos esa ayuda de parte del Padre. Así que estamos orando por la persona que me ayudará con la persona que me ayudará con el email. Porque de todo el trabajo, todo el trabajo, todo el trabajo que estamos haciendo. Y estamos orando porque sabemos que necesitamos abrir un sitio web y necesitamos una persona idónea para que lo administre. Y tenemos también, estamos orando porque tenemos también que abrir una amuta. Para a la vez estar ayudando a los necesitados aquí en Israel. Así que también ayudaremos a los necesitados aquí en Israel. Oramos para que el Padre ponga a las personas idóneas que se encargarán de estas áreas. Oramos para que el Padre ponga a las personas idóneas que se encargarán de estas áreas. Abacados, gracias. De lo que tenemos, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos, cuenten con nuestro apoyo en el lugar donde se encuentren. No tenemos oro o oro, pero con lo que tenemos, nos pueden contar para ayudarte y ayudarte a ti. Él viene pronto. Yeshua viene pronto. Trabajemos y preparemos su venida. Let's work and let's prepare his coming. Desde Israel. From Israel. Que el Eterno nos bendiga y tenga misericordia. May the Lord help us and have mercy on us. In the name of Yeshua the Messiah.